Muy buenos días, gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que queremos reconocer el peso y la importancia de nuestro cine como patrimonio cultural. Tras una etapa dura, muy dura, para todos los sectores de la sociedad y especialmente para la cultura, resulta imprescindible un apoyo explícito de todas las instituciones públicas a la industria del cine y del audiovisual español. Este apoyo lo vamos a materializar, entre otras medidas, con la celebración el próximo miércoles 6 de octubre del Día del Cine Español, una fecha instaurada por decisión del Consejo de Ministros con el objetivo de reconocer el papel de los y las profesionales del sector del cine y su influencia e importancia en la vida cultural y social de nuestro país. La fecha del 6 de octubre no es casual, coincide con la fecha en que finalizó la producción de la película Esa pareja feliz en 1951. Esa película es símbolo de una de las más brillantes generaciones de cineastas e intérpretes de nuestro país. Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga en la dirección y Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintillá como actor y actriz principales. 2021 es un buen año para celebrar esta primera edición del Día del Cine Español. Estamos en año de celebraciones. Los centenarios del nacimiento de Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, el 150 aniversario del nacimiento del cineasta segundo de Chomón. Son celebraciones que continuarán en 2022 con el centenario de Juan Antonio Bardem y en 2023 con los de Ana Mariscal y José María Forqué. Es la punta del iceberg de toda una generación de cineastas nacidos entre 1921 y 1923. Una generación que vivió una guerra, una posguerra, una dictadura, la censura. Una generación que logró superar las adversidades y plasmar en sus películas los cambios sociales que estaba viviendo el país, la historia del siglo XX. Al igual que esta generación de profesionales, ahora nos encontramos en un nuevo momento de recuperación. Después de cada pandemia siempre viene un periodo de renacimiento. Una afirmación que no es mía es del historiador José Enrique Ruy Doménec con el que coincidí hace un par de semanas en un acto en Barcelona. 2022 debe ser el año del renacimiento cultural en España y este 6 de octubre debe ser el inicio de nuevos proyectos cinematográficos, de nuevos rodajes y de muchos más estrenos de películas españolas. Y sobre todo con cada vez más público en las salas de cine. A partir de ahora cada 6 de octubre será una fecha señalada para reivindicar el peso y la importancia de nuestro patrimonio fílmico, el papel que ha desempeñado a lo largo de su historia y que ha de seguir desempeñando y darle a nuestra industria audiovisual la importancia que se merece como artífice de la modernización del país y motor de su proyección internacional, destacando el cine como una potente industria creativa. Precisamente me gustaría felicitar hoy al Centro Buñuel Calanda en Teruel porque la Academia de Cine Europeo lo ha incluido en su lista de Treasures of European Film Culture, Tesoros de la Cultura Cinematográfica Europea, una lista creciente de lugares emblemáticos para el cine europeo. Es la tercera ubicación española que se incluye en esa lista después de la Plaza de España de Sevilla y el desierto de Tabernas en Almería. Un reconocimiento a lugares de valor cultural e histórico que necesitan ser mantenidos y protegidos para las generaciones futuras. Termino ya, recordando todo lo que la cultura nos ofrece, porque la cultura no pide, contrariamente a lo que dicen algunos, la cultura ofrece. Ofrece entretenimiento, memoria, valores, bienestar mental y ofrece economía, empleo y riqueza a un país. A pesar de la pandemia, el año pasado se exhibieron 379 películas españolas. 6,8 millones de espectadores fueron a las salas a ver cine español y se recaudaron 39,4 millones de euros. El próximo miércoles 6 de octubre será la fiesta del cine en este país. Celebraremos la suerte que tenemos de ser testigos y espectadores de la profunda huella que deja el cine español en nuestras vidas, como la que nos ha dejado esa pareja feliz, la película cuya producción finalizó en esta fecha y de la que hoy les ofrecemos un material inédito. Fotografías inéditas del rodaje, la solicitud a la censura de los permisos para poder exhibir la película en salas de cine y el permiso de rodaje expedido por el Ministerio de Educación Nacional de entonces. Unos documentos que son historia de nuestro país, patrimonio y memoria y que se encuentran depositados en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Vamos a ver ahora el vídeo.